Todos los años hay un proyecto. Ramos, cuando se inauguró las obras del Pire, les dijo, estaban ahí los líderes, les dijo que tenían secuestrado las calles, las banquetas del Zona Centro. Que les pedía que lo ayudaran a la ciudadanía a despejar las banquetas. O que si no, iba a aplicar la ley. Y el plan era que calle que se arreglara del Pire calle que iba a reubicar a la volantaje. Desgraciadamente terminó el Pire y no reubicó a nadie. Y no hay que ver más que el reglamento. El reglamento ha sufrido muchos cambios. En el último que sufrió fue cuando la gestión de Can-Rome, donde dos líderes de ambulantes, García Vázquez y Hernández Vera, metieron una modificación. Pero la más es que el reglamento decía que únicamente a personas de la tercera edad y a minos válidos se les permitió entregar su permiso por año. Y renovarle uno o dos, tres años. Pero metieron una modificación, un nuevo plan, una nueva cláusula que dice que en el caso de que el permiso está no perdido menor, debe de estar representado por mayor edad. No dice menor de edad ni válido ni nada. Es que tienen gran cantidad de personas que tienen gran cantidad de niños a nombre de parientes. Se les acabaron los parientes, mayores de la hora dicen los niños. Y ahorita me encarcelo. Si vamos a hablar de ambulantaje, vamos a hablar de corrupción. ¿Cuántos estiman ustedes que hay ahí entre los que están trabajando con permiso y los que están trabajando con permiso? Bueno, mire, realmente no hay con permiso. En 2009, 2010, el señor Jorge Ramos no autorizó ninguno, ni renovación, ni extendió nuevo permiso. En 2011 tampoco, señores de Bustamante, tampoco extendió nuevo permiso. No sé si ahora es 2012, si yo perdí.